freestyle motos acrobáticos con la garantía que usted ya conoce este 25 de julio en el estadio provincial a partir de la una de la tarde con nuevos trucos cada vez más extremos pilotos mexicanos de calidad internacional hola qué tal amigos soy johan hongaray me dicen el gato volador vengo de méxico estamos justo aquí en quillabamba preparándonos para el 25 de julio en el estadio provincial vamos a hacer un espectáculo increíble hola qué tal amigos de quillabamba soy jorge rangel de méxico y pues bueno estamos aquí preparándonos ya para el show el 25 de julio y no se lo pueden perder es un show lleno de adrenalina y se van a quedar con un buen sabor de boca y los esperamos qué tal amigos de quillabamba yo soy cristian becerra de méxico y pues bueno estamos muy contentos de estar aquí en perú en este gran espectáculo que vamos a tener y pues bueno yo los quiero invitar a toda la familia va a ser un show totalmente familiar bueno mi nombre es sebastián manzales y soy acá de quillabamba y las entradas se vendrán en el centro médico virgen maculada y les tengo una gran sorpresa para todos